¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡No, hombre! ¡Qué disculpe! ¡No, no! Espera, ¿no? ¿Qué? Como a la luna, si estuvimos trabajando, queríamos nuestro trabajo... Ahí viene la otra danza... Ahí viene la otra danza, bueno, pues, bueno, pues, vamos a dar refugio... Vamos a recibir al Grupo de Danza Estrella Brillante de Prendillo, Zacatecas, que chulada de danzas. Bueno, del Grupo Alianza nos brincamos. ¡Esta, esta! ¡Esta, esta, 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 esta. ¡Díganme, díganme! ¡Es para que se grabe la comida, profe! ¡No, pues aquí ahora, bueno, aquí está, ahí está la comida, ya no dejaron nada, ya no, pues no! ¡Un besito ya va, profe! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Sí, ahorita regreso, sí! ¡Sonura, ahorita, ahorita! ¡Otra, ahorita, 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 ahorita! ¡Osowa, ahorita! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.